Hola amigos viajeros, bienvenidos. En este viaje vamos más allá de nuestros límites. Llegamos a la provincia de Orellana y alzamos vuelo en el atractivo turístico Lago San Pedro, en la parroquia que recibe el mismo nombre, ubicado en el cantón La Joya de los Hachas. Este es administrado por una asociación comunitaria de la parroquia Lago San Pedro. Aquí encontrarás un espacio natural cautivador y de recreación para los turistas y visitantes, sitio que te ofrece una belleza natural y un ambiente de tranquilidad para quienes lo visitan. El atractivo principal es el lago. Tiene medidas aproximadamente de 200 por 300 metros. Además cuenta con un bosque primario de 35 hectáreas alrededor, en el cual se encuentra un sendero para observar las especies como monos ardilla, caimanes, loros, garza blanca, patos del bosque, pájaro garrapatero, gallareta y otro tipo de aves. Vamos al análisis. Hablando de la calidad de servicios, podemos decir que la infraestructura del pequeño muelle no está bien conservado, aunque sí está pintado. Existe corrosión en algunos tubos que lo sostienen. Poseen su entrada canchas deportivas de fútbol y ecuavoli que están en buenas condiciones con tierra y con hierba. Existen chozas con pista de baile o comedor, pero esas estructuras están en proceso de deterioro. La señalética está casi borrada por las condiciones de humedad. Tiene un parqueadero amplio, mezclado entre hierba y piedra. En algunas ocasiones puedes encontrar abierto el pequeño bar, donde puedes encontrar algo de comida rápida y bebidas muy necesarias por el calor de la zona. Algunos botes están funcionales y alguno no presta esa facilidad. Los baños están en malas condiciones o simplemente permanecen cerrados. El sendero de observación, sobre todo para biturismo, está en condiciones aceptables, pero la implementación de señalética es urgente. Analizando la accesibilidad universal, considero que es la fortaleza del atractivo. Puesto que es fácil de llegar, el camino está en perfectas condiciones hasta la parroquia y existe la señalización en perfectas condiciones hasta el sitio. Como comentábamos en otro video de Limoncocha en Chuchufindi, el acceso Quito-Vaesa hasta Loreto es un poco complicado, pero de aquí en adelante puedes ir disfrutando el paisaje. Existe transporte público de varias compañías hasta el lugar. Si lo tomas en la cabecera cantonal del Sacha, puedes llegar en unos 30 minutos. Si vas en tu vehículo, te puedes hacer la mitad de ese tiempo. Dentro del atractivo, se ve la perspectiva de inclusión para personas con discapacidad motriz por la construcción de rampas para esas personas. Así que es un punto bastante positivo para destacar, al menos dentro del punto principal del atractivo. Obviamente, en el sendero no existe esa facilidad. Otro punto, la innovación. Considero la adaptabilidad a las necesidades especiales en este lugar por la deficiencia en la mayoría de atractivos turísticos de la zona. Además, algo innovador precisamente puede ser, como habíamos destacado en otro video, la observación u operación turística nocturna, sobre todo de caimanes, en el avistamiento de aves y que ha sido considerado también para la época de contabilización de aves que se hace recurrentemente en la provincia. El aspecto de seguridad es muy bueno. La parroquia es bastante segura. Los colonos del lugar ponen como prioridad la seguridad de los turistas. La junta parroquial está a un par de cuadras del atractivo y se puede destacar que es un lugar donde los delitos de cualquier tipo son poco frecuentes. La inversión versus el nivel de satisfacción. El acceso es libre en las ocasiones que hemos visitado el atractivo. Básicamente, existen empresas operadoras de turismo que ofrecen paquetes turísticos o full day en Lago San Pedro, que van desde $25 según información recabada en la página que te dejo adjunta en la descripción del video. Pero es necesario aclarar que aunque el precio no es representativo, la calidad y por ende el nivel de satisfacción requiere mucha objetividad para ser evaluado. Si le podemos dar una segmentación de mercado según sus características y beneficios, está dedicado para grupos de familias de cualquier condición económica, procedentes de provincias amazónicas y de la Sierra Ecuatoriana, que gustan de recursos paisajísticos, tranquilidad y turismo ecológico. Pero asimismo, pueden estar segmentados grupos de interés científico y de estudios que integran la actividad del orniturismo como motivación principal de viaje. Por ello, Lago San Pedro obtiene las siguientes puntuaciones en las variables analizadas. Y su puntuación final es de 7.4 como atractivo turístico. Aunque es mayor a 7 y pasa a la prueba, necesitará hacer gran cantidad de mejoras que son necesarias para un turismo de calidad, de las cuales ya hemos hablado en el video. No se olviden viajeros, en turismo y sobre todo en servicios, siempre podemos perfeccionarnos. Ya tienes la información que buscabas. Ahora, ¿te gustaría conocer esta maravilla de la naturaleza en la Amazonía Ecuatoriana? Gracias por ver este video. Te dejo más información sobre el canal y el Lago San Pedro abajo en la descripción. Nos vemos en el siguiente vuelo en otra provincia. ¡Gracias!